Son las 7.45 y es una satisfacción y un privilegio recibir en RPP al historiador Manuel Burga, ex-rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual director del Lugar de la Memoria. Lo hemos invitado no solamente por el placer de hablar sobre historia con él, sino sobre todo porque la institución que él dirige, Lugar de la Memoria, Emilia Flores, ha inaugurado este mes dos muestras diferentes. Una de ellas dedicada a la pandemia y la otra de ellas dedicada, bajo el título de Independencias Regionales. Estas exposiciones naturalmente están hechas con gran calidad en la curadoría. Hay que rendir homenaje por eso también al coordinador general del LUM, que es el curador de esta muestra, el señor Enrique León. Y destacar que las muestras han sido visitadas por el presidente de la República, por la primera ministra, por varios ministros y por personalidades diferentes que hayan inspiración en el lugar, por una parte, pero también en el contenido museográfico de ambas exposiciones. Respecto de las independencias regionales, yo la verdad que considero que es la mejor exposición que he visto a propósito del Bicentenario, porque hay un punto de vista que se ha tomado, es decir, cesemos de estar contando las cosas desde el punto de vista de Lima y del año 21, pongámonos en contexto general de nuestro territorio y de nuestra población, y levantemos la mirada o levantemos el velo que cubre realidades en nuestra guerra de independencia, como por ejemplo la participación de las regiones y de las mujeres. Yo por eso quisiera preguntarle, señor Burga, ¿de dónde nació esta idea y de dónde nació este título que me parece más oportuno que nunca? Independencias regionales. Independencias regionales. Ciertamente, Fernando, qué gusto de estar dialogando contigo. La muestra, las independencias regionales, surgieron como un homenaje al Bicentenario de la República, una conmemoración, una nueva lectura. Y también surgió como un paso adelante, cronológicamente, acercándonos al hecho republicano de la independencia. El paso anterior fue Tupac Amaro, 1780-1781. Y que, digamos, de alguna manera, los ejercicios de memoria y los ejercicios de los historiadores cada vez se han reunido, cada vez se han presentado más cerca del movimiento independentista. Entonces, hemos dado dos pasos. Hemos recordado a Tupac Amaro primero y después a las independencias regionales. Y bueno, como tú indicas, la sorpresa con la visita visual y la visita material realmente a los objetos, artefactos, óleos, en diferentes soportes, las obras de arte, hacen que las regiones surjan en toda su expresión, en toda su materialidad, y en todas las expresiones originales de cada una de ellas. Entonces, el subtítulo es Guerra, Mujeres y Participación Popular. Y el gran título arriba son Independencias Regionales, las Independencias Regionales. Es una nueva mirada, una forma de decir también que, si bien Lima era la capital, los movimientos independentistas vinieron de muchas regiones. Tendría que explicar mucho, Fernando, si me permites, en algunos casos son algunas cosas particulares. Conversamos mucho con los amigos de TACNA, en particular con Luis Cabañaro y con Freddy Gambetta, que son los intelectuales que trabajan en el tema de la independencia y el tema de Francisco Antonio de Sela. Y ellos nos pidieron que, por favor, no olvidemos a María Natividad, Siles y Antequera, la esposa de Sela. Entonces, tuvimos una conexión muy fuerte con TACNA, recogimos las opiniones, pusimos las imágenes, tuvimos un acercamiento también con Huánuco, y en Huánuco especialistas de la zona entre Tarma y Huánuco colaboraron con nosotros. Además, en Huánuco un pintor, un pintor que es Israel Tolentino, un joven pintor huanuqueño, dibujó el rostro de Marcos Durán Martel, que fue uno de los asesores importantes de la rebelión de Crespo y Castillo. Esas son las regiones. El Cusco con Angulo y Kumakawa, que se había transformado, también había sufrido esta transformación, y que luchó en 1814 por la independencia. Es decir, lo que la muestra quiere es tomar una nueva narrativa que ha surgido de las investigaciones. Y tuvo un comité académico importante, conformado por ocho personas, ocho especialistas de Lima, de las regiones y del extranjero. Todos ellos peruanos trabajando en universidades extranjeras, o en la Universidad de Lima, o en las universidades de provincias, de las regiones. Y fue un diálogo muy creativo. Yo aprendí muchos detalles de este proceso que condujo a los campos de Ayacucho. Y eso hemos querido presentar, como un homenaje al país, un acercamiento mayor a la realidad, y la presencia de las regiones con todas sus expresiones, con sus colores, con sus imágenes, con los rostros. Ahora tenemos nuevos rostros, nuevos actores, y eso realmente es una contribución para conmemorar el Bicentenario. Claro. Ahora, hay algo notable, porque cuando uno lo oye hablar, puede creer que es algo para historiadores. Pero resulta que no. Que hay una calidad museográfica tal, que yo recomendaría a las familias que vayan a visitar eso. No hay cosa más pedagógica para los niños que asistir a esta exposición. Repito, tiene una excelencia museográfica extraordinaria. En primer lugar, porque, por ejemplo, hay una música de fondo, que es música de la época. Es tan difícil escuchar en un lugar público una canción como La Chicha, que sin embargo, usted no la sabe mucho mejor que yo, es como la inspiración de donde salió el himno nacional. Y ustedes lo tienen como la música de fondo. Pero independientemente de ese detalle musical, hay la reproducción de iconografía de época. Por ejemplo, la medalla que San Martín hizo diseñar para condecorar a los que recibían la orden del sol. Yo no había visto los dos lados de esa medalla. El sol naciente por un lado y el anverso. Y la lista de las mujeres que recibieron la legión de honor, que pone en evidencia la gran diversidad. Estas mujeres de horizontes diferentes, sociales, regionales e incluso de algunos del clero. De manera que hay hallazgo iconográfico, musical y también, como usted lo ha dicho, participación de artistas. La verdad es que la maqueta central, de dos metros cuadrados más o menos, que muestra un campo de batalla al término de la batalla, está a nivel del poema Maza de César Vallejo. Francamente, yo no sé quién lo ha hecho. Díganos una palabra sobre eso, pero pocas veces... Perdón. Ciertamente, Fernando, eso lo ha dicho el artista huancaino Antonio Pauca y sus hermanos. Porque, como es un trabajo complejo, lo que ellos han querido mostrar es esta suerte de enfrentamiento desigual entre los campesinos en Azapampa, en diciembre del año 1820. Una victoria que ellos consideran importante, definitiva, que le otorgó una categoría a la ciudad de Huancayo. La ciudad de Huancayo recibió después esta denominación de ciudad incontrastable, que muchos no saben. Muchos no saben qué es o por qué ciudad incontrastable. Y si uno va al diccionario de lengua española, significa ciudad que no se rinde, ciudad que no se conquista. Ese es el orgullo huancaino y nos complace no solamente que se rescate la memoria, sino que la memoria local, la memoria de Chilca, la memoria de un acontecimiento traducida por los artistas en objetos materiales, se convierta en memoria del país y que pueda ser visitada por todos y que sea apreciada por adolescentes, incluso por niños. Sí, sí, maravilloso. Esa es una pieza extraordinaria, pero no es la única. Hay otras de artistas, por ejemplo, incluso una tabla de sargua que representa a una mujer cabalgando, realmente una actitud en la que no está para nada todos los prejuicios machistas sobre la mujer campesina del siglo XIX. Ciertamente. Ciertamente es una de las piezas hermosas de un artista sarguina, donde retrata eso los jinetes mujeres y la participación en muchos hechos militares también. De alguna manera la muestra traduce este aspecto nuevo, el nombre de mujeres va en el centro, participación popular es el nombre terminal y muestra este fenómeno nuevo que se está recuperando, la participación de la mujer. Lo cual me hace recordar el libro que acaba de aparecer de Claudia Rosas, que se llama Mujeres de Armas Tomar. Bueno, no habíamos aceptado eso antes. Yo creo que este libro aparece en el Ministerio de Defensa, gracias a la ministra Nuria Spark, y bueno, todo está cambiando, y creo que una lectura nueva, que transforma la visión tradicional que se tenía de la independencia, la encuentran en el lugar de la memoria. De acuerdo. Dígame una última cosa antes de preguntar aspectos prácticos, cómo visitar el museo, qué días, qué horas con la pandemia y demás. Parece, por lo que ustedes muestran, que hubo una especie de rivalidad iconográfica entre Bolívar y San Martín, es decir, que Bolívar quiso desplazar algunas de las imágenes que había plasmado San Martín e imponer su propia narrativa iconográfica. He visto una imagen de Bolívar que no había visto nunca, no sé de dónde la han sacado, y cómo ve usted esta disputa por estar presente, no solamente con conceptos, sino también con imágenes entre líderes con orientaciones diferentes, como fue el caso de San Martín Bolívar. Ciertamente, no quisiera entrar en las diferencias, pero hay un primer momento, que es el desembarco de San Martín en Paracas y la proclamación de la independencia, el encuentro de Guayaquil y el desencuentro con Bolívar. Ese es el protectorado. Es la parte más, yo diría que la parte más difícil es la parte en que la actuación del expérdito libertador, de San Martín, no fue solamente una actuación militar, sino de crear consenso por la independencia. Y eso fue muy importante, porque el consenso no existía en Lima, sobre todo, existía en las regiones. Y el consenso fue la primera preocupación de San Martín, y sobre todo de Bernardo Montiagudo, su auxiliar, su intelectual. Y bueno, después habrá una guerra de imágenes con Bolívar, que es la segunda etapa, que es la guerra definitiva, del 23 al 25, y el 26 se retira Bolívar. Doctor Mulda, dímelo. Permíteme, Fernando, decir que la presencia de jefes militares de alto mando, de medio y de bajo, en los campos de Junín y Ayacucho, fue una muestra de la solidaridad latinoamericana. Claro que sí, y es importante señalarlo también, junto con todo lo hecho en nuestras regiones. Yo quisiera que me diga una palabra, porque el tiempo nos está venciendo, sobre la otra exposición que está dedicada a la pandemia, que lleva también un título original. Sí, en nuestras manos, juntos venceremos la pandemia, quitando el género a la palabra juntos. Y creo, agradecemos a Silvana Bolaños, a Patricia Briseño, que nos permitieron hacer un trabajo conjunto con la PCM. Yo creo, hay fotografías artísticas, como la de Ángela Ponce, hermosas fotografías, de Sebastián Castañeda, de otros fotógrafos. Y hay fotografías documentales, del MinSA, de E-Salud. Y hay documentos pedagógicos. Hay una sucesión de mapas del Perú, donde por la intensidad de la epidemia, y los colores más intensos, el Perú se va pasando de colores oscuros y fuertes, a un Perú más libre de colores peligrosos. Sí, pues. Ahí se resume, ahí se resume esta muestra, ¿no? Muchas gracias. El LUN recuerda hechos traumáticos, pero también cómo vencer a los hechos traumáticos. De acuerdo. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus explicaciones. Simplemente abuso usted para que nos diga brevemente cuándo se puede visitar, a qué horas y, digamos, qué otros detalles es necesario saber para ir. En lo que resta de julio, se puede visitar martes, jueves y sábado. Martes, jueves y sábado. De 10 de la mañana a 4 de la tarde. O sea, mañana, sábado, 10 de la tarde. Hay que entrar a la web y hacer su reserva. Hay que reservar digitalmente. Hay que reservar. Hay tres turnos. ¿Tres turnos? No, tres turnos. Desde las 10 de la mañana hasta las 4. Y se entra por la entrada que hay en la avenida del Ejército. En la avenida del Ejército y en la bajada San Martín. De acuerdo. Muchísimas gracias. Son bienvenidos. Felicitaciones por ambas exposiciones. Felicita a sus colaboradores. Yo pude conocer, sobre todo, al señor Enrique León, que realmente me explicó con una claridad y con un entusiasmo que hace que nos salga amando más a nuestro país y hallando más razones para, pese a todo, conmemorar nuestro Bicentenario. Muchas gracias, doctor Manuel Burga, historiador y director de LUM. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Son las 8 y 1. Perdonen por el tiempo que nos hemos sobrepasado, pero no quería dejar de despedirme y desearles un buen fin de semana que busquen cosas positivas y estimulantes que hacer.